¿Cómo se me vea? ¿Cuánto queda, Jesús? Un ratito. Dos minutos. Silencio, por favor. 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 Y sobre todo en estos momentos en los que vivimos ahora. Bueno, voy a apagar la música. Creo que en estos momentos incluso la creatividad es una buena herramienta. La creatividad que además ayuda a ser más resolutivo y a convertirnos en personas con más ingenio. Creo que en estos momentos la verdad es que se agudiza bastante. Así que tiene mucho más sentido ahora el tema de la creatividad. Pero esta conferencia sobre todo va dirigida a la creatividad a fotógrafos. Cuando digo fotógrafos también me dirijo a artistas. Porque la fotografía, como sabéis, también está denominada como obra de arte. Es la mejor. Hola Jim, cariño. Bueno, la conferencia de Ginebra es la siguiente a mí. Así que Jim, un besito. Pues nada, voy a empezar. Y antes de nada quiero dedicar esta conferencia en primer lugar a los niños. Porque creo que los niños, una vez más, son nuestros grandes maestros. Y creo que están demostrando la capacidad que tienen para sobrellevar esta situación tan complicada, tan compleja. Tan diferente además. Y sobre todo que nos ha pillado a todos un poco desprevenidos. Así que se la quiero dedicar a los niños en primer lugar. También se lo quiero dedicar a Pepa Valero. Porque la verdad es que tengo que agradecerte enormemente que hayas contado conmigo. Creo que esto ha sido una de las cosas que me ha mantenido con ilusión en esta semana. No sé cómo lo estaréis llevando. Yo realmente, por dar unos minutos a la situación que estamos viviendo, cuando me preguntan cómo me encuentro, siempre contesto que mi situación o mis sentimientos no son por día sino por momento. Por la mañana tengo una sensación, por la tarde tengo otra y por la noche tengo otra. Es como una especie de noria emocional en la que, bueno, pues creo que, como digo, a todos nos ha pillado desprevenido. Creo que es una sensación en la que sobresale la luz y la sombra constantemente, tanto a nivel personal como colectivo, como de sociedad. Bueno, pues tendrá su lectura, de nuestro aprendizaje y simplemente como otra experiencia más, pues hay que vivirla con apertura y con mucha confianza. Yo hoy personalmente tengo un día, no sé si decirlo oscuro o complicado, pero es verdad que me ha pillado esos días sensibles y con ganas de meditar y pensar y sentirme un poco en esa vulnerabilidad que al final todos tenemos. Bueno, pues dicho esto, Pepa, muchísimas gracias por contar conmigo, de verdad. Y muchísimas gracias también a los niños y también a todos los compañeros que forman parte de este proyecto. Esto que es maravilloso, o sea, ya habéis visto cómo la unión hace la fuerza y la verdad es que hay detrás un equipazo currando a saco. Así que de verdad me enhorabuena. Y bueno, y sentirme afortunada por formar parte sin duda, ¿vale? Bueno, dicho esto, empiezo. La conferencia se llama Aprender a Mirar. Previo a esta conferencia yo la titulaba que la creatividad es algo muy serio y que hay que tomarse a broma, porque realmente la creatividad juega un papel muy importante en cada uno de nosotros en todos los sentidos, ¿vale? La creatividad siempre se ha tenido o se ha tomado más en cuenta en un ámbito artístico, pero que realmente no es así, ¿no? La creatividad es algo que incumbe a todos y es para todos en todas las etapas de la vida y además en todas puede ser muy importante, ¿vale? Hola, Nessa, ¿qué tal, cariño? Bueno, dentro de Yo me quedo en casa me comentaron de hacer la conferencia a través de un programa que, bueno, me parece un poco complejo, así que digo, mira, yo me tiro a la piscina, así a lo bruto y, bueno, yo tengo aquí, como veis, la presentación, ¿vale? Pero claro, ni vosotros vais a poder verlo bien, porque además está al revés, ¿vale? Pero simplemente voy a destacar las cosas que son más importantes a las que yo creo que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, esta, ¿vale? Si veis, son una serie de retratos en la que está María Curie, Picasso, Steve Jobs, ¿vale? Thomas Edison, Oukalele, El Bosco, ¿vale? O Nelson Mandela, ¿vale? La primera pregunta que yo diría es que, ¿qué creéis que tienen en común estos personajes históricos, ¿vale? ¿Qué tienen en común? Si yo os plantear esta serie de preguntas, si yo os dijeran que tuvieron ideas únicas, es decir, tanto Nelson Mandela como Picasso, Steve Jobs, María Curie, Oukalele, ¿vale? Todos sabemos que son personajes súper importantes, cada uno se especializó en una cosa muy particular, pero creo que entre todos tenían algo en común, ¿vale? Y es lo que yo pretendo transmitiros, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Cambiaron la historia, ¿correcto? Yo creo que tuvieron ideas únicas, me imagino que todos contestaréis que sí, todos se arriesgaron, todos llegaron a obsesionarse con sus proyectos, todos son genios, como dice Jim, todos son valientes, o algunos ya tenemos que hablarlo de pasado, fueron grandes observadores, tuvieron un gran sentido de la curiosidad, fueron altamente sensibles, fueron originales, únicos, y en definitiva lo que les remarcaron es que tenían una identidad única, ¿vale? Pero si tuviéramos que englobarlo en una palabra, es que todos en definitiva fueron creativos. Por eso la creatividad para mí es algo altamente importante, sobre todo en la fotografía, porque en definitiva la creatividad es igual a identidad. Y yo creo que ese es el trabajo que todos, a nivel personal y a nivel profesional y artístico, deberíamos de hacernos, ¿vale? Es decir, realmente en qué punto de honestidad y de identidad estamos trabajando nosotros. Por eso habría que destacar por un lado lo que es creatividad, y por otro lado lo que es pensamiento creativo, ¿vale? Muchas veces confundimos los diferentes términos y yo un poco lo que pretendo es que lo vayamos encajando, ¿vale? Porque no es lo mismo creatividad que pensamiento creativo, no es lo mismo una persona creativa que una persona con talento, no es lo mismo una persona creativa que con talento que genio, ni tampoco es lo mismo una persona brillante ni una persona artista, ¿vale? Entonces, entre todos, vamos a ir desglosando un poquito esta historia, ¿vale? Si yo os preguntara ahora, si creéis que todos nacemos creativos, es decir, ¿creéis que todos nacemos con esto innato, con una capacidad innata de ser creativo, o creéis que la creatividad se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿vale? Hola Joan, mira mis labios. ¿Qué creéis? ¿Creéis que nacemos creativos o creéis que nos vamos haciendo creativos a lo largo de la vida? ¿Vale? Esto es muy curioso porque la creatividad no se lleva hablando desde hace tanto tiempo como parece. Hablando de términos de creatividad, se empezó a hablar a partir de los años 50, pero sí es verdad que a principios del siglo, del año pasado, Guilford, que fue un filósofo, hablaba de dos tipos de pensamiento. No sé si sabéis, pero hay muchísima cantidad de pensamiento, incluso la creatividad también se llama como pensamiento, también está el pensamiento crítico, entre otros muchos, pero nosotros, para no enrollarnos demasiado, os voy a hablar de dos pensamientos, que serían el convergente y el divergente, ¿vale? Guilford decía que nacemos creativos, exactamente, Pepa. A ver, el pensamiento convergente dice que... A ver, un momento... Ah, es que es lo que quiero ahora. El pensamiento convergente lo que dice es que hay una solución ante un problema, ¿vale? Por ejemplo, si una manzana se cae de un árbol, pues el pensamiento convergente puede decir que esa manzana, al madurar, se cayó del árbol. Sin embargo, el pensamiento divergente cae en muchísimas hipótesis o en muchísimas... no sé, o busca muchas soluciones ante un mismo problema, ¿vale? Yo creo que realmente en nuestra sociedad nos movemos por un pensamiento convergente, es decir, todos hacemos lo mismo, todos pensamos lo mismo y todos buscamos una misma solución. Por eso se crea lo que es la burbuja, burbuja inmobiliaria, entre otras muchas cosas, o existe lo que se llama lo que es el borrellismo, ¿vale? En ese pensamiento convergente, claro, nos convierte en personas con una mente muy limitante que al final nos lleva a hacer eso justamente, a tener un pensamiento único. Y tener un pensamiento único, pues lo que nos hace es inconscientemente ser esclavos de la sociedad, ¿vale? Fijaos cómo es esto, que si yo, por ejemplo, os preguntara en que penséis en un triángulo, la mayoría de vosotros lo pensamos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es normal, probablemente alguno haya destacado en pensarlo de una manera más diferente, pero por lo general todos pensamos en un triángulo así. Este es el principal problema. Las personas, al tener ya tan automatizadas muchas de las respuestas y muchas de las actuaciones que hacemos no ponemos en duda nada, con lo cual ese es un gran enemigo de la creatividad, ¿vale? El pensamiento divergente, que es lo que decía Guilford, justamente es cambiar siempre o buscar muchísimas soluciones ante todo. Entonces, claro, empresas como marketing, publicidad, arte y entre otras muchas cosas tienen que estar constantemente rompiendo esas zonas, esas zonas de confort, y siempre intentar buscar muchísimas soluciones ante ese mismo problema, ¿vale? Bueno, luego, seguidamente, por no enrollarme, a lo largo de toda esta historia he seguido hablando de muchísimos tipos de pensamiento, como por ejemplo Bono ya luego habló del pensamiento lateral, pero a mí me gustaría centrarme en este gran educador que yo he leído muchísimo sobre él, que se llama King Robinson, ¿vale? King Robinson dice que lo más importante del ser humano, o lo que destaca del ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, es la imaginación, ¿vale? Es decir, la imaginación, digamos que es lo más importante que tenemos las personas, porque además la imaginación incluso hace que podamos inventarnos un pasado, la imaginación puede hacer que nos podamos poner en el lugar de otra persona, o inventarnos un futuro, ¿vale? Entonces, King Robinson también dice que, correcto, que todos nacemos creativos, ¿vale? Todas las personas nacemos creativos, pero es verdad que a lo largo de la vida lo vamos reduciendo, ¿vale? Pero aquí hago un paréntesis porque más allá de King Robinson también hay otro educador que nada más que hace 20 años ha hablado de lo que son las inteligencias múltiples, ¿vale? Que es, bueno, mi inglés, Howard, ¿vale? Howard Garnett, ¿vale? Él dice que no tenemos un tipo de inteligencia, sino que hay como en torno a nueve, nueve tipos de inteligencia. Es decir, no es lo mismo un inteligente analítico que un inteligente en habilidades o un inteligente creativo, que es un poco esas personalidades que os comentaba al principio. Es decir, Nelson Mandela era un gran inteligente emocional que no tenía nada que ver con Picasso, ¿vale? Que era un gran inteligente creativo, o por ejemplo como Steve Jobs, ¿vale? Es decir, todos tienen un tipo de inteligencia porque cada uno de nosotros tenemos un tipo de inteligencia. Si nosotros realmente llegáramos a conocer cuál es nuestro tipo de inteligencia, probablemente seríamos mucho más capaz de lo que somos hoy en conseguir nuestros propósitos o marcarnos incluso nuestras propias metas, ¿vale? Bueno, dicho esto, hablando de creatividad, hubo un vídeo que a mí realmente me marcó muchísimo, que es sobre este, ¿vale? Es un vídeo de un niño que durante 7 minutos le da juego a una caja de cartón, ¿vale? Una caja así grande y durante 7 minutos le da, que si queréis luego yo os puedo pasar el enlace, ¿vale? Pero durante 7 minutos le da la utilidad a una caja de cartón. Cuando yo vi por primera vez ese vídeo, al terminar dije, guau, ¿dónde estoy? Es decir, me echo de menos. Yo recuerdo de pequeña que me aburría muchísimo y parece que estoy reviviendo la universidad. Vale, perdonad, es que se me va un poco la mirada para los comentarios. Vale, entonces el niño, al estar 7 minutos jugando con la caja, lo primero que yo me pregunté fue, yo creo que no sería capaz de darle la utilidad a una caja de cartón, pero sí me recuerda a mí misma con este sentido creativo, o sea, ¿qué me ha ido pasando a lo largo de mi vida para yo haber perdido esta capacidad creativa, ¿no? Que esto es de lo que habla Kim Robinson. Kim Robinson dice que el 80% de los niños a partir de los 15 años reducen su capacidad creativa. O sea, imaginaos, desde que nacemos, que nacemos todos creativos, perdemos la capacidad al 80%. Pero, ¿qué pasa? Esto es importante porque si lo pensáis, el progreso de la humanidad... ¿Eh? Camilo, atente. Bueno, si lo pensáis, el progreso de la humanidad va gracias a los creativos, ¿vale? Es decir, si os fijáis, todo lo que hay en nuestro alrededor, ha habido una persona antes que ha pensado en eso. Y ha creado algo. Es decir, los libros, el teclado, el ordenador, la escritura, un libro, la cortina, la tele, el papel higiénico. O sea, todo, 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 todo ha habido detrás una persona creativa. Si nosotros reducimos al 80% en esa capacidad, realmente es bastante preocupante, ¿vale? Como para no darle sentido ni la importancia que tiene, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre para que se pierda esa capacidad creativa? ¿Vale? Bueno, uno de los factores que hacen que perdamos esa capacidad sería la educación. Es decir, en esa educación, pues podemos volver a hablar sobre la inteligencia múltiple. Es decir, a todos desde pequeños nos meten en un mismo saco y todavía estamos muy sometidos a esa jerarquía de asignatura, ¿vale? En el que tú tienes que cumplir una serie de propósitos y si no lo cumples, pues digamos que no eres apto, ¿vale? Pero claro, ya vemos que esto no es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la creatividad, en relación a la creatividad con el arte, ¿vale? Siempre se ha llevado como un tercero o cuarto plano. Es decir, si tu hijo está aburrido o cuando nosotros éramos pequeños nos aburríamos, lo que nos decían era, pues ponte a pintar o ponte a hacer algo. Cuando dibujábamos realmente tampoco lo teníamos en cuenta, ¿vale? O bien se ponían en la nevera o directamente lo tirábamos a la basura. Ahora, ¿qué pasa? Que ya sabéis que muchas veces cuando los niños tienen que asistir a psicólogos lo primero que le hacen es dibujar, porque gracias a los dibujos, por ejemplo, se habla de cómo se sienten niños, porque al final todos... Ah, todos, al final todos es un reflejo de nuestra realidad, porque todos interpretamos nuestra realidad a través de cualquier medio artístico a los que nos dedicamos a este mundillo, ¿vale? Entonces, por un lado sería la educación, por otro punto sería la crisis de identidad. Es decir, los adolescentes, en torno a 13 años, de 13 a 18 o así, incluso un poco más, sufren la llamada lo que es la crisis de identidad. ¿Qué pasa? Que para estos adolescentes, lo que en un principio era muy importante, que son los padres, que eran su reflejo en esta crisis de identidad, para ellos lo más importante es estar aceptados socialmente. Con lo cual, la creatividad, que es un poco el reflejo de cuando son niños y ellos están en ese estado de querer ser más adultos o en ese estado de pubertad adolescente, pues no toman tan en cuenta esto del sentido de la creatividad. ¿Qué pasa? Que la creatividad va muy unida a la identidad. Y dentro de esto, yo creo que muchas personas adultas siguen o seguimos estancados en ese sentido adolescente porque no hemos llegado a madurar esa identidad, ¿vale? Y otro tercer punto sería lo que es la zona de confort, que es lo que comentaba un poco antes del pensamiento convergente, pero llevado a esto. Es decir, en esa zona de confort en la que todos constantemente hacemos lo mismo, en la capacidad creativa, pues eso nos reduce mucho más. Es decir, todos nos sentamos en la misma silla, todos desayunamos lo mismo, nos vestimos igual, vamos por la misma calle, ni siquiera caemos en romperlo, ni siquiera caemos. Hay una frase muy buena que dice, dúchate mientras te duchas, ¿no? Porque realmente no terminamos de ser conscientes en esto de conectarnos en el presente. Esa es una de las cosas que yo estoy aprendiendo muchísimo ahora en esto de estar en casa, que los niños sí que es verdad que están mucho más conectados con nosotros al presente. Por eso creo que ellos no tienen esa sensación de ahogo que nosotros los adultos sí que podemos llegar a sentir. Porque ellos se conectan con el presente, no tienen un pensamiento futuro ni un pensamiento pasado, sino esto es lo que viven y esto es lo que hacen, ¿no? Pues eso justamente es lo que nosotros como adultos deberíamos de volver a aprender. Vale, una de las cosas importantes o claves para el tema del pensamiento creativo sería la observación, ¿vale? Y dentro de la observación hay dos tipos, ¿vale? Es decir, la observación digamos que sería el primer motor o el primer punto para empezar a trabajar lo que es el pensamiento creativo, que es la creatividad, ¿vale? La creatividad sería, no es el hecho de tener ideas, sino el hecho de llevarlas a cabo. Pablo Chacón, que es un fotógrafo maravilloso, que hablamos bastante por Skype, ¿vale? Pues él me dijo, porque yo soy una persona que tiendo mucho a tener muchas ideas y muchas veces pues llego a agobiarme o a frustrarme, ¿no? Entonces él me decía, lo importante no es tener muchas ideas o simbólicamente a tener muchas bombillas encendidas, sino a saber apagar esas bombillas. Es decir, ¿qué pasa? Que si tú no tienes la capacidad de apagar tus propias bombillas, se van sumando años y esas ideas se van sumando también junto con otras nuevas, con lo cual en la frustración se van sumando. Es decir, no es tan importante el hecho de tener ideas porque ideas tenemos todo, sino la capacidad de llevarlas a cabo, ¿vale? Y esa capacidad de llevarlas a cabo pues tiene un entrenamiento que se llama lo que es el pensamiento creativo, ¿vale? Dentro de la creatividad se deben de cumplir tres factores. La primera sería la flexibilidad, que son esa cantidad de ideas que todos tenemos, pero que no todas las ideas que entran en nuestra cabeza, ya sabéis, que no todas son importantes, ¿vale? Pero en aquellas que sí son importantes, el segundo paso sería lo que se llama la... Me he equivocado. La fluidez es la cantidad de ideas y la flexibilidad es la perspectiva de esas ideas. Es decir, si tú estás pensando en un proyecto, en una idea, ¿vale? En esa idea tienes que darle muchas vueltas. Por ejemplo, imagínate que haces un proyecto sobre... Yo qué sé. Por ejemplo, ahora que estamos tratando el tema de la cuarentena, ¿vale? Pues si tú dices, a ver, se me ocurrió hacer un proyecto sobre el tema de la cuarentena, de estar X días aquí encerrado, ¿vale? Esa es la idea clave, ¿vale? Ahora tienes que verlo de diferentes perspectivas. Bueno, ¿cómo trato esta idea? ¿Lo trato desde la ironía? ¿Lo trato como algo documental? ¿Lo trato con autorretrato? ¿Lo trato en blanco y negro? ¿Lo hago como... Como... Yo qué sé. Como millón. ¿Lo hago en vídeo? ¿Lo hago en texto? ¿Lo hago para un fotolibro? ¿Entendéis? Eso sería lo que es la flexibilidad. Y este tercer punto, que es el más importante, la originalidad. Y dentro de la originalidad es donde nosotros tenemos que pararnos para saber realmente cuánto y cómo podemos llegar a ser de originales. Empezando por un punto importantísimo que es la motivación, ¿vale? La motivación es importante porque hay de dos tipos y aquí también va a determinar mucho nuestro trabajo. Es decir, la motivación serían dos partes. Una sería la motivación intrínseca, que es aquello que yo creo sin importarme la repercusión de fuera y la extrínseca. Es decir, yo creo para tener una repercusión de fuera. Fijaos qué importante esta decisión porque si yo quiero moverme sobre una influencia de fuera, pues entonces muévete por todas las tendencias que se van llevando y a partir de ahí, pues lo imitas, ¿vale? Dentro, convirtiéndolo un poco en tu propio sello, pero limítate a eso, a ser original y a guiarte un poco por esas influencias que hay y punto. Pero si tu motivación es intrínseca, es ahí donde realmente está tu trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando tú tienes que hacerte una serie de preguntas. Como todo en la vida, no es tan importante buscar respuestas sino hacerte las preguntas concretas, ¿vale? Entonces, dicho esto, está ese tipo de observación. Cuando miramos hacia afuera, que es esa motivación que digo, o cuando miramos hacia adentro. Si nosotros queremos buscar esa motivación intrínseca y observarnos hacia adentro, tenemos que hacernos esa serie de preguntas. Entonces, dicho esto, vamos a pensar un poco qué fotografía sería la que en este momento os identifica a cada uno de vosotros, ¿vale? Y si tenéis un papel o un boli, os voy a hacer una serie de preguntas para que vosotros o bien la contestéis, no sé, pensándolo o bien lo escribáis, ¿vale? Voy a por ello, voy a las preguntas. Primera pregunta, ¿qué te gusta crear? Cuando digo que te gusta crear, puede ser una respuesta simple en plan fotografía o puedes pensar que dentro de la fotografía me gusta crear el documental o me gusta crear la moda o me gusta crear publicidad, ¿vale? La siguiente pregunta sería, ¿crees que estás transmitiendo un mensaje? Es decir, ¿crees que es claro el mensaje que intentas transmitir? O tienes, no es la pregunta más, o sea, para concretar un poco, para ser más explícita. ¿Crees que el mensaje que estás transmitiendo es claro? Porque muchas veces creamos y muchas veces las respuestas son diferentes. No sé, me imagino que esto nos ha pasado todo, que a lo mejor tú estás hablando, yo qué sé, de algo muy sencillo y la otra persona lo está interpretando por, yo qué sé, se va por petenera, ¿no? ¿Vosotros trabajáis con ese sentido? ¿Trabajáis con esa honestidad? Otra pregunta sería, ¿estáis contando una historia cada vez que hacéis algo, cada vez que creáis algo? ¿Os reconocéis en vuestro trabajo? Es decir, ¿tenéis claros los puntos en los que trabajáis en una imagen? ¿Os reconocéis? ¿Vale? Pongo atención en el punto de interés. Dentro de cuando vosotros construís una imagen, ¿tenéis claro cuál es el punto de interés de esa imagen? ¿Trabajáis desde una necesidad? ¿O trabajáis desde una demanda? ¿Trabajáis interpretando una realidad? ¿O trabajáis simplemente por algo que sentís? ¿Vale? Como sabéis, como he dicho antes, siempre que trabajamos, sobre todo en el ámbito artístico, siempre estamos interpretando una realidad, ¿vale? Interpretamos una realidad englobándolo desde un todo, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos mucho más de lo que nosotros nos creemos. Por eso es muy importante, y es una cosa que yo siempre defiendo, es que saquemos nuestro trabajo siempre en la medida que podamos en papel, ¿vale? Porque el consumo que estamos haciendo actualmente es bastante malo y además injusto. Porque, empezando por nosotros, porque nuestra fotografía tiene que estar... O sea, se tiene que tocar, se tiene que sentir. Y además, se tiene que acercar, se tiene que alejar, se tiene que poner en diferentes sitios. Entonces, me... Vas un poquito rápido. Vale. Me relajo. No sé la hora que he y... ¿Qué era? Dímelo. Es que me queda media orilla, ¿vale? Entonces, creo que nosotros interpretamos una realidad siempre y siempre tenemos que trabajar... Ana, lee las preguntas más despacio, por favor. Vale. Entonces, ¿la lee otra vez o...? La lee otra vez. Venga. Bueno, pues voy a empezar por el principio, ¿vale? Sería... Escribe quién eres y qué haces, ¿vale? Eso en primer lugar. Intenta pensar en un mínimo de cinco fotografías que más te definen, ¿vale? Que más te definen. En torno a cinco, ¿vale? La siguiente pregunta sería, ¿desde dónde creas? ¿Vale? Si creas desde una necesidad. Es decir, hay mucha gente que crea en base a un impulso. Eso lo trabaja mucho la fotografía contemplativa, ¿vale? Entonces, lo que yo me dedico, que me dedico a la fotografía creativa, es más una fotografía construida. Es decir, nosotros imaginamos una imagen en nuestra cabeza que construimos y hacemos realidad a través de la fotografía, ¿vale? Entonces, si de pronto en mi cabeza hay una chica subida a un montón de colchones con un pájaro arriba, ¿vale? Pues yo lo hago realidad a través de la fotografía. Todo con un sentido, pero no es desde esa necesidad tan desgarradora como puede ser la fotografía contemplativa. O las cuelgas después. Sí, luego lo puedo colgar también, pero bueno, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, creamos desde una necesidad, que será un poco lo que he comentado antes de la motivación, o creamos desde una demanda, ¿vale? La demanda sería un poco... Viva Che Mamado. Pues sí. De la demanda sería, como comentaba antes, en base a lo que la gente te exige. Muchas veces hay fotógrafos que le funciona una fórmula y que una vez que le funciona esa fórmula no quiere salir de ahí, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre, por ejemplo, Che Mamado, ¿vale? A él le funciona una fórmula, entonces le siguen exigiendo esa demanda a ese tipo de fotos ¿por qué cambiarla? Pues si no la quiere cambiar, pues ya está, ¿vale? Entonces, otro punto importante que también creo que debéis preguntaros es realmente cuáles son vuestras referencias. Esto es un punto que a mí siempre me gusta destacar porque siempre he pensado que los fotógrafos consumimos demasiado fotografía, ¿vale? Y yo creo que es un error porque al final inconscientemente nos va a llevar a... Primero, a compararnos y en segundo lugar a generar ese mismo concepto creyendo que como eso es lo que está estipulado, es lo mejor, ¿vale? No sé si me explico. Entonces yo creo que las referencias son mucho más importantes buscarlas desde fuera y que la fotografía siempre la utilicemos como un medio de descubrimiento y como un medio de sentirnos espectadores y disfrutar del trabajo de los demás, admirándolo, más que sentirnos como jueces y más en un sentido de comparación porque además la comparación es una cosa innata en el ser humano que lo que nos lleva es a sufrir, no tiene sentido. Por eso la envidia, por eso esa serie de sombras que puede tener muchos fotógrafos podemos tener que es la envidia y todo ese tipo de cosas y que es simplemente por ese tipo de cosas porque la referencia debe estar fuera, ¿vale? ¿Cuáles son esas películas que te influencian? Me quedo así. ¿Cuáles son las películas que te influencian? ¿Cuál es la pintura? ¿Cuál es la ilustración? ¿Qué colores son los que te gustan? ¿Cómo te movías de pequeño? ¿Cuáles son tus emociones de pequeño? ¿Entendéis? Y dejar siempre la fotografía en ese sentido, en un sentido de espectador. Pero sí tu fotografía, sí que es aconsejable que la saquéis en la medida que podáis en papel, ¿vale? Bueno, voy a seguir avanzando. Hay un vídeo también muy bueno que claro, no sería... Luego si queréis lo subo, pero si tengo un poquito de acceso a esta cuenta como administradora, si me lo permiten los organizadores, subiré un par de vídeos que son los vídeos que yo quiero destacaros, ¿vale? Porque hay un vídeo en una escena de una película en la que en menos de tres minutos se generan 21 cambios en la escena y nadie o muy poca gente lo ve, ¿vale? Entonces, es un ejercicio de observación que me gustaría que todos lo viéramos para que seamos conscientes de que realmente no es lo mismo abrir los ojos que mirar, ¿vale? Que es un poco lo que nos pasa. Se nos escapan muchísimas cosas desapercibidas porque realmente no tenemos la capacidad de observar. ¿Y qué pasa? Que la observación es la clave y el motor de la creatividad porque la observación te lleva a la curiosidad, la curiosidad te lleva a experimentar y la experimentación te lleva a lo que es la semilla, que sería lo que es la idea, ¿vale? Un poco más allá de seguir con esto, voy a dejar claros los diferentes conceptos, ¿vale? Como digo, la creatividad es la acción de llevar las ideas a cabo, no es tener ideas, sino la acción de llevarlas a cabo. El pensamiento creativo sería el entrenamiento de esa creatividad que ahora os comentaré cómo podemos entrenarla, ¿vale? Luego sería la persona con talento, ¿vale? El talento sería la capacidad de llevar proyectos a cabo, ¿vale? Proyectos. El genio es la persona que tiene la capacidad de convertirse en especialista dentro de muchas áreas. Es decir, si vosotros lo pensáis, nuestra energía no se puede distribuir de muchas maneras y en muchas formas. Por lo general la energía siempre va volcada a una sola cosa. Por eso yo admiro mucho a aquellas personas que se dedican a unas cosas y luego, entre otras, se dedican al arte o, en este caso, a la fotografía, ¿vale? Yo me dedico al 100% a la fotografía, ¿vale? Y, claro, compañeros míos que se dedican a otras cosas y la fotografía la atribuyen a un plano, a un segundo plano, pues la verdad es que los admiro un montón porque la energía no es en aquello que haces, sino en lo que tú eres, ¿no? Por eso muchas veces el no es correcto cuando nos dicen tú haces fotos, no, no es correcto. Yo no hago fotos, soy fotógrafo. O yo no hago arte, sino que soy artista porque forma parte de una personalidad, porque te marca dentro de un estilo y de una forma de vida, ¿vale? Una persona brillante es aquella persona que ha sido capaz de generar algo para un grupo de personas. Por ejemplo, el que inventó el yoga, ¿vale? El que inventó el yoga es una persona brillante porque hizo algo solamente para un colectivo, ¿vale? Y eso lo convirtió en esa persona. Vale, bueno, aquí estaba con eso de las preguntas, ¿vale? Esto también, también, ¿vale? ¿Cuál serían los pasos a seguir a la hora de ser creativo, vale? ¿Cuál sería ese pensamiento creativo? Somos artistas, aunque no vivamos de ello. Bueno, el tema del arte, hay muchas palabras, a mí me encanta el mundo de las palabras, ¿vale? Porque creo que las palabras son, algunas, van cambiando según tu contexto y tus circunstancias. Por ejemplo, arte. Para un niño no es lo mismo la definición de arte que para nosotros, ¿vale? Ni tampoco es lo mismo arte para una persona discapacitada que para una persona mayor, ¿vale? Entonces, lo del arte es como otras palabras maravillosas que todo tiene una cierta ambigüedad y una cierta riqueza. O sea, tu definición de arte puede ser diferente a la mía y no significa que la tuya sea errónea o la mía, ¿vale? Entre otras palabras, por ejemplo, sería la palabra éxito, ¿no? Éxito es lo mismo, o sea, no es lo mismo éxito cuando tienes 20 años que cuando tienes 40. O amor, ¿no? También. O elegancia. Entonces, lo que es arte, en mi definición creo que el arte es, digamos que, por ponerlo en un ámbito más romántico o poético, yo diría que es poner tu alma al servicio de los demás, ¿vale? Es decir, es la capacidad de poder canalizar tus emociones dentro de un ámbito artístico en el que tú sencillamente eres el medio comunicador entre lo que es tu alma y tu cabeza, ¿vale? O dentro de lo que es una coherencia. Es decir, aquello que siento, lo pienso, lo digo y lo hago, ¿no? Eso sería un poco el arte, ¿no? Esa fluidez de conductos, ¿no? Vale. El entrenamiento del pensamiento... Mira, cuando acabemos esa hora, ¿vale? Leeré algunas de las preguntas porque vamos a tener como entre 15 y 20 minutos para poder contestar a las preguntas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para crearnos nuestro propio... o para trabajar dentro de la creatividad, lo primero importante es crearnos un espacio de trabajo. La incoherencia de la creatividad sería que si la creatividad te está diciendo que constantemente tienes que romper las zonas de confort, justamente la incoherencia es que dentro de ese pensamiento creativo tienes que crearte una rutina de trabajo, es decir, un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo yo animaría a que cada día dedicáramos al menos una hora o dos horas en meternos en ese espacio. Todos tenemos un espacio distinto y porque todos tenemos un propio desarrollo creativo diferente. Es decir, tanto lo que a mí me inspira, como yo trabajo, como la finalidad de mi trabajo, no es la misma que la tuya. Entonces es importante que conozcas qué tipo de... Es decir, cuál es el sitio donde tú te inspiras y cuál podría ser tu espacio de trabajo, ¿vale? En esa rutina, como digo, hay que ser constante. ¿Cuál sería mi rutina? Mi rutina es levantarme muy temprano, lo llevo haciendo desde hace 10 años, me levanto a las 6 de la mañana, estoy dos horas en las que me pongo música o me pongo música instrumental, como puede ser el violonchelo, me pongo jazz, ¿vale? Entonces a partir de ahí escribo, leo, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre en torno a inspirarme y a estar en ese momento de conexión conmigo. Luego me voy a la naturaleza, ¡Ay, mi Rebeca, que te quiero! Gracias, cariño. Luego me voy a la naturaleza a pasear porque para mí la naturaleza, en ese punto que os comentaba de la observación, cuando observamos hacia afuera, es ese momento en el que nosotros tenemos que buscar la inspiración. Entonces cuando observo hacia afuera es cuando yo me entreno en la naturaleza para inspirarme en el ruido, los sonidos. Muchas de mis fotografías, por ejemplo, recurro a pájaros porque realmente esa sensación que a mí me transmite, ¿no? Los pájaros me transmiten esa libertad que me llama siempre cuando voy a pasear por la naturaleza, ¿vale? Entonces sería buscarnos un espacio de trabajo y otro sería saber en qué momento te inspira, que se llama lo que es el momento flow, ¿vale? El momento flow es eso, justamente. ¿Dónde te inspira y cómo te inspira? Yo, por ejemplo, me inspiro en la naturaleza, ¿vale? Me inspiro en esa rutina que tengo diaria de levantarme, escuchar música, leer, pasear... Pero todo el mundo tiene una manera particular de inspirarnos. Por ejemplo, Dalí se inspiraba en sus siestas, ¿no? Él cogía una cuchara con la mano, ponía un plato en el suelo y hacía caer la cuchara en el plato para que en esa primera siesta se despertara con el ruido y en esos personajes, pues, los escribía y es donde empezaba a inspirar y a crearse, ¿vale? Y a crear historias. Otro escritor, cada vez que se duchaba como le venían ideas, pues, llegó un punto en el que puso una pizarra en la bañera, ¿vale? Es decir, todos tenemos un momento para inspirarnos que sería lo que es el momento flow. En el momento en el que a ti te viene una idea en la cabeza, todos funcionamos dentro de lo que es un mapa mental, ¿vale? Tienes una idea y te viene enseguida un miedo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando empecé a tomarme más en serio la fotografía, empecé a pensar en un proyecto que llamé Coge la que es tuya, ¿vale? En este proyecto consistía en dejar fotografía en la calle, ¿por qué? Porque dentro de mi trabajo también hay un aspecto en el que dedico mi trabajo a proyectos culturales e intento siempre acercar la fotografía a la gente, ¿por qué? Porque yo creo que estamos en una generación en la que no podemos exigir, sino que tenemos que cambiar los paradigmas en el arte y los paradigmas en la fotografía. Entonces, en un primer punto, entendí dentro de lo que es mi propia acción y rebeldía en acercar la fotografía a la calle. Cuando a mí se me ocurrió esta idea, lo primero que pensé fue, bueno, en primer lugar me tengo que gastar dinero, cosa que tampoco me apetece mucho, la verdad, pero, a ver, en segundo, cuando yo compartí esta idea, porque sería la segunda fase de una idea, cuando tú tienes una idea surge un miedo, cuando la compartes surgen los miedos de los demás, ¿vale? Entonces, cuando yo compartí a mis seres queridos, amigos y familiares, oye, se me ha ocurrido hacer este proyecto que voy a llamar coge la que es tuya y consiste en dejar fotografía en la calle. Cuando voy conduciendo, ah, pues mira, pues ahí te tienes que poner el audio de tu móvil, ¿vale?, o algo, y lo grabas, ¿vale? Cuando te vienen una idea, luego viene el miedo de los demás, que es... Me flota la cabeza cada vez que escucho tus ideas. Bueno, fotos mentales, qué genial eres. No puedo leeros, que si no me distraigo. Vale, entonces, cuando comenté esta idea, mis familiares eran, mira, Ana, además quise hacer este proyecto justo cuando en Andalucía se celebra la Semana Santa, ¿vale? Claro, mis amigos me decían, mira, en lugar de ponerte a poner fotos en la calle, nos vamos de cerveza y ya está. Pero mi empeño que seguí hice este proyecto. Entonces, cada día fui poniendo una fotografía en la calle que luego iba subiendo en redes sociales. Por ejemplo, a las 6 de la tarde tienes esta fotografía en este... Bueno, tienes esta fotografía tamaño 40x60, ponía una pegatina que ponía coge la que es tuya, pues si pasas por ahí y te encuentras con la foto, coge la que es tuya, ¿vale? Recuerdo que el primer día cuando dejé la fotografía no la cogió nadie, ¿vale? La cogió un amigo después de 5 horas y por pesado. Porque además, yo estratégicamente ponía la fotografía al lado de los bares para yo, a mis amigos, convencerlos y mientras tomábamos caña yo observaba a ver cómo reaccionaba la gente. En la primera noche, como digo, la cogió, la cogió mi amigo y después de 5 horas, ¿vale? Pero lo que, en un principio pensé que sí, que iba a ser un fracaso conforme pasaron los días, cada vez se fue haciendo más viral, tanto que acabé haciendo una entrevista en la tele, una entrevista en la radio, en el periódico y demás. Cuando acabó este proyecto y me pregunté ¿ha merecido la pena? Obviamente sí, sí que mereció mucho la pena porque a partir de ahí obviamente, pues tuvo una repercusión que para mí fue muy importante y tanto es así que lo repito cada año, ¿vale? Que ahora os comentaré un poco más. Una vez que tú tienes esa idea, se llama lo que es el estado de incubación. ¿Qué pasa con ese estado de incubación? En un primer lugar, cuando tú tienes una idea, el segundo paso es compartirlo lo más que puedas con la gente. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay mucha gente que tiene miedo a compartir las ideas porque piensa que se van a copiar, ¿no? Pero esto no es verdad porque si tú trabajas desde una identidad y desde una originalidad, nunca habrá nadie que pueda acercarse a lo que tú haces. ¿Por qué? Porque en el arte todo es transitorio, nosotros nunca creamos desde una misma base, siempre vamos cambiando incocientemente o cambiamos un tono, cambiamos una forma, cambiamos el plano, cambiamos siempre algo. Entonces nunca nadie va a terminar copiándonos. Hay una frase buena que además lo comenté el otro día en la entrevista de Fotos Mentales que Dalí decía que si un Velázquez copia una fotografía es un Velázquez y si un tonto copia una fotografía es una tontería. ¿Por qué? Porque siempre trabajando desde esa identidad jamás nadie podrá copiarnos. Con lo cual podemos compartir siempre nuestras ideas, no hay ningún problema. Y en una tercera fase cuando tú compartes las ideas y te has documentado bien con esa idea, la última fase sería la incubación. ¿Qué pasa? En esa incubación tu idea va en el subconsciente y el subconsciente lo que hace es conectar con todo eso que tú eres. Es decir, con todo lo que yo llamo tu retrospectiva. ¿Qué es tu retrospectiva? Sería hacer una visualización de lo que tú eras para entender tu presente y proyectar tu futuro. Es decir, nosotros no solamente creamos desde un presente sino que creamos de todo lo que ya hemos vivido. ¿Vale? Creamos desde la influencia de cuando tú eras pequeña, creamos desde la emoción que tú sentías en la adolescencia incluso en tu presente. ¿Vale? Entonces, en eso es lo que tú te conviertes en ti y en lo que hace Pepa Valera, Pepa Valero, lo que hace Rebeca Saray, Rebeca Saray y lo que hace Ginebra es Ginebra. ¿Vale? Eso es lo que hace justamente, que es esa parte de incubación en el que conecta, conecta. Por eso esa fase de incubación puede durar poco o puede durar mucho. Entonces, cuando mucha gente tiene miedo y que me preguntan con esos bloqueos emocionales. No son bloqueos emocionales, son momentos de incubación que tenemos que respetar porque muy seguramente va a volver a renacer esa idea. ¿Vale? Pero luego ocurre algo que se llama momento eureka. ¿Vale? Que ese momento eureka es cuando haces ya lo tengo. ¿Vale? Ese ya lo tengo es cuando os digo que puede durar mucho tiempo. Además, esto a nivel histórico viene por un científico que descubrió una teoría en la bañera y estuvo tanto tiempo pensando en esta idea que cuando descubrió cuando hizo así la tecla fue desnudo gritando por el pueblo eureka. ¿Vale? Y viene de ahí. Vale, sigo. Una parte importantísima que creo que es lo que todos deberíamos de hacer es esto. Bueno, no se ve. Es silencio. El silencio o el aburrimiento. ¿Vale? Que creo que ahora es una gran oportunidad para tenernos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente sobreestimulados, sobreexcitados o lo que yo suelo decir mucho aunque suene mal empalmados. ¿Vale? Vivimos constantemente en esa sensación de excitación y de sobreestimulación que dejamos muy poco espacio para nuestro pensamiento. ¿Qué pasa? Al acumular tanta cantidad de pensamiento tanta cantidad de imágenes y tanta cantidad de información hace que realmente nuestra capacidad creativa también se reduzca y no dejemos ese espacio necesario para poder crear. Para poder crear también consiste en trabajarlo. O sea, las ideas no llegan porque sí gratuitamente sino porque tú tienes que tener esa conciencia que empieza desde tu silencio. ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto? Pues al menos quedarnos 20 minutos al día en un momento de introspección y de no pensar. No pensar, ya está, porque ya automáticamente van a venir. Fijaos, si consumimos imágenes que hace bastante tiempo leí que lo que consumimos nosotros en un día es lo que consumió una persona en el siglo pasado durante toda su vida. O sea, imaginaos. Por eso creo que no es justo y por eso creo que tenemos que empezar a reeducarnos en esto de consumir. ¿Vale? Porque ni estamos consumiendo bien ni además en conciencia. ¿Vale? Yo cuando he asistido varios años en la Semana de la Cultura de Madrid nunca termino ya de ir a Arco porque siempre tengo la sensación de gula. Es decir, tengo ya tanta información artística que no puedo, no puedo digerirla. ¿Vale? Y otra cosa importantísima en el arte que creo que estamos descuidando es la rebeldía. Es decir, realmente yo creo que no estamos arriesgando en el arte y creo que es fundamental. ¿Vale? Creo que es fundamental que nosotros asumamos una especie, una serie de rebeldía, un aspecto de rebeldía y que tengamos nuestra propia acción. ¿Vale? El otro día también en la entrevista hablaba de un artista que ya sé cómo se llama, que se llama John Cate que es pianista y él hizo, interpretó una pieza de 4.33 que se titulaba y estuvo durante 4 minutos y 33 segundos sin tocar. ¿Vale? Él cronometraba, abría la tapa del piano y se mantenía en silencio, volvía a tapar, volvía a abrir y así durante 4 minutos 33. Claro, en personas donde han pagado tanto dinero, ¿vale? Pues claro, se echaba la mano a la cabeza. Pero él tenía su acción y su rebeldía para hacerlo y creo que en el arte nosotros también tenemos que asumir esa cierta rebeldía, esa cierta acción, esa cierta lucha. Mira, aquí tengo la foto. Esta sería... Bueno, además fijaos cómo tocaba. Tocaba con un piano de niño y de juguete. ¿Vale? Cuando yo... En mi trabajo hay un aspecto fundamental entre lo que es mi trabajo y lo que es mi vida personal. ¿Vale? Mira, os voy a enseñar... Estos son los carteles que yo pongo de coge la que es tuya que los volveré a repetir porque los repito cada año, ¿vale? Pero en una circunstancia personal en la que le di una vuelta al calcetín completamente a mi vida empecé a perder un poco ese tipo de... esa identidad en mi trabajo, ¿vale? Total, que tomé una decisión de ampliar esta fotografía que esto es lo que yo os aconsejo, ¿vale? Que saquéis en papel en grande una de las fotografías que a vosotros os identifican, ¿vale? Yo saqué esta fotografía en grande y la puse en casa y durante una semana aproximadamente lo que hice fue escribir, ¿vale? qué aspectos de esta fotografía me llamaban la atención, ¿vale? Entonces, al final de la semana apunté... Lo tengo aquí, ¿vale? Apunté ambigüedad, tonos cálidos, pintura, melancolía, impacto, insinuar y oscuridad. Es decir, eran esos aspectos que a mí me llamaba la atención. Que eso no significa que sea tu fotografía preferida, sino algo que te identifica, ¿vale? Cuando yo anoté todos esos... Bueno, pues todos esos aspectos pensé, bueno, es que justamente en eso que he apuntado está toda mi influencia de pequeña. Yo de pequeña tuve la suerte de convivir en una casa-palacio de ronda, ¿vale? Que ahí, pues imaginaros la cantidad de... Era una casa-palacio de principio de siglo, pues imaginaros esas texturas, esos muebles antiguos, esos cuadros, pues todos esos tonos cálidos era lo que a mí me influenciaba, me influenciaba también la pintura, la pintura del Bosco, de Rafael, bueno, pues toda la cantidad de pinturas de hecho. Y hago un inciso aquí, yo siempre pienso que los fotógrafos realmente a donde tenemos que acudir es a los museos. Y cuando hagamos los cursos con otros fotógrafos es por el disfrute de compartir un momento con esa persona que admiramos. Pero no por aprender tanto, porque creo que los grandes maestros ya están en los museos y son ellos realmente los que nos aportan. Hay una frase muy buena que dice que el Renacimiento, que la fotografía nació para darle la razón al Renacimiento porque son ellos realmente los que nos enseñan tanto el volumen como los esquemas de iluminación, entre otras, miles de cosas. ¿Vale? Entonces, aquí en esta fotografía fue cuando yo realmente me di cuenta de que mi influencia estaba en esa casa antigua, que mi influencia estaba en esos tonos por las pinturas que yo veía, más toda mi personalidad. Mi personalidad ciertamente ambigua, un poco tímida, entre otras muchas cosas. ¿Vale? Tanto fue así que empecé a descubrir que en la medida en la que yo me conociera fotográficamente iba a remarcar mucho más mi identidad. Así que empecé a trabajar mucho en lo que es el autorretrato. ¿Vale? A ver... ¿Lo veis? Si os fijáis el autorretrato mucha gente piensa que el autorretrato siempre tiene que ser fotografías en las que tú apareces. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el autorretrato puede ser, por ejemplo, tus propios objetos, tu desayuno, unas sábanas arrugadas porque te acabas de levantar, etc. ¿Vale? Pero en la medida en la que yo me autorretrataba me daba cuenta de que me conocía más. Aquí, por ejemplo, hablaba de la incoherencia, ¿no? Por eso lo del payaso. Bueno, en cada fotografía hablo de algo. ¿Vale? Como veis, aquí está toda mi influencia en la pintura. Yo soy una gran amante de la pintura. Observo muchísima, muchísima pintura. Es lo que más, lo que más consumo porque me inspira muchísimo. Y también consumo mucho cine. Pero no tiene por qué gustarme el guión. Por ejemplo, consumo mucho Steven Spielberg porque creo que la iluminación que trabaja es maravillosa y también Tim Burton porque creo que su escenografía son maravillosas. ¿Vale? Y también consumo mucho ilustración porque creo que la ilustración sí es verdad que arriesga mucho. Y creo que eso es algo que nos falta a los fotógrafos, que es el riesgo. Todo este tipo de juego, de, bueno, pues de un montón de cosas de imaginación, a mí me apasiona todo eso. ¿Vale? Estos son algunos de los libros que me he leído, ¿vale? Que ya os lo enseñaré también, que es otra parte de la que quiero enseñar. Yo consumo este tipo de cosas. ¿Vale? La fotografía solamente la utilizo para disfrutarla. Disfruto de las fotografías de mis compañeros y me siento una gran fan de todos ellos y los admiro a todos. Pero lo que yo consumo y de lo que yo aprendo es de esto. De la historia, de revistas de arte, ¿vale? Y también de libros como estos, por ejemplo, que es inteligencia creativa, de libros como este, que es el Bosco, etcétera, ¿vale? Pero tengo montones y montones y montones de revistas de arte. ¿Vale? Bueno, como por desgracia no puedo enseñaros el libro de mi vídeo de porfolio, os voy a enseñar un poco por aquí, ¿vale? Que estas son las fotografías que yo suelo hacer. ¿Vale? Como veréis, en mi fotografía tienen mucho, mucho de edición. ¿Vale? Yo normalmente trabajo con personas que veo en la calle. No trabajo con modelos porque las modelos son... Normalmente ya... Bueno, pues, ellas ya tienen un registro y digo de ellas porque es por lo general con las que yo suelo trabajar y a mí me interesa mucho trabajar desde una parte más personal. ¿Vale? La iluminación es algo que yo creo, ¿vale? Por eso siempre trabajo ni con alta ni con pocas luces sino que yo lo creo en mi edición. Y los temas que más me interesan pues siempre los mismos, ¿no? Es el miedo, la naturaleza, nuestra parte de niños, ¿vale? Estas son fotografías por detrás. Si lo veis, tiene mi biografía, ¿vale? Porque hay una segunda parte que yo trabajo con el coge la que es tuya que es regalar también fotografías pero a nivel internacional. Es decir, si tengo familiares o amigos que viajan por el mundo pues lo que hago es que les doy este tipo de fotografías para que ellos los dejen en museo o en cafetería donde ellos quieran. Con lo cual muchas veces recibo fotografías de gente anónima que ha cogido mis fotos, ¿vale? Es un acto que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Veis los pájaros? Es algo que yo recurro mucho porque me me da mucha libertad. ¿Cinco? Háblame. Vale. ¿Ya son las cinco? ¿Qué? Que vuelvas conectando. Ah, que conecte. Un momentito. ¿Qué? Que corte. ¿Pero cómo voy a cortar? ¿Sí? Sí, que corte y cómo vuelvo a conectar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, que me dicen que corte y que ahora me vuelva a... Ana, ve cortando para guardarlo y haz otro. Vale. Venga, vale, vale, vale. Vale, ahora me conecto otra vez. ¿Estamos? Vale. Bueno. No me voy a enrollar más. Veis la fotografía. Normalmente trabajo en interiores también. Me gusta trabajar en interiores. ¿Vale? Esta es otra. Y otra... Por eso es mi fotografía. Para mí es muy importante el tema de la edición. ¿Vale? Os voy a enseñar algunos antes y después. ¿Vale? Para que veáis. A ver... Este sería el antes y este sería después. Este sería antes y este sería después. ¿Vale? Este es el proyecto de coge la que es tuya. Que esto es lo que hago como he comentado cada año. Y hago otros proyectos culturales. Este se llama Encuentros. En lo que hago es que cito de personas anónimas en la calle para un poco demostrar que la gente sí tiene un interés por el arte. Pero creo que, como digo, nuestro trabajo sería el acercar la fotografía y el arte de otra manera. ¿Vale? Y estos son otros proyectos que está trabajando. Este se llama Formato Pequeño y lo que hacía era exponer solo en sitios donde hay mucha gente. Con el eslogan si la gente no va a las exposiciones, las exposiciones irán a la gente. Entonces, por ejemplo, en el Metro de Madrid, en el ascensor del Corte Inglés de Barcelona y todo donde estuviera mucha gente, pues ahí es donde ponía esta mini colección que es una serie, una colección de fotos y ponía esta pegatina comentando lo que era el proyecto. ¿Vale? Luego lo hice al contrario y fue formato grande y lo que hacía es colocar fotos muy grandes en barrios de ronda. ¿Vale? Aquí me veis dejando fotografías en diferentes sitios incluso que la gente pisara. También hice formato arrugado que era en fotografías arrugadas y lo regalaba a la gente. Este es otro proyecto que llamo La Caja de Mis Recuerdos y es acercar la fotografía a los adolescentes. Necesitamos que la gente se enamore. Yo creo que el éxito de todo arte es despertar la curiosidad en la gente y la curiosidad se despierta por el amor. Entonces lo que hago es que voy a universidades o institutos en el que les hablo de creatividad y lo que hago es una integración social con personas mayores que están en residencia y entre ellos lo que hacen es a través de una conversación los jóvenes hacen una fotografía que además tiene que permanecer en la calle. Por esto que comento del arte urbano. ¿Vale? Entonces lo que estoy trabajando es con gente con actores con actores nacionales en hacer mi primer libro en el que entre todos construyamos lo que es la creatividad ¿Vale? A base de frases y de textos que ellos me van pasando. Entonces bueno pues está curioso y yo creo que no me voy a enrollar más porque claro podría seguir contando un poco a dónde dirijo mi trabajo ¿Vale? que serían pues exposiciones serían a músicos libros talleres pues charlas editorial incluso cerveza bueno no sé muchas cosas hasta de jurado bueno desde muchísimas áreas ¿Vale? Y ahora lo que hago es la desconstrucción de una imagen ¿Vale? Lo que hago es que hago retratos en los que veis estos son piezas y en mis posiciones lo que hago es que pongo las piezas como me da la gana para que toda la persona que venga pueda construir su propia fotografía porque a mí me interesa mucho que la gente intervenga creo que es una de las claves en el arte que la gente intervenga en el arte ¿Vale? Entonces otra de las cosas que hago es comprar muchas cosas antiguas cada vez que voy a a sitio ¿Vale? Y otra cosa que hago también y esto es un ejercicio que me gustaría que hicierais para que vosotros mismos os deis cuenta de lo que es creatividad ¿Vale? Me gustaría que vosotros en casa y que la gente que esté en casa con vosotros hagan esto una cadeneta ¿Vale? Si tenéis hijos familiares que todo el mundo haga una cadeneta os daréis cuenta que a pesar de que todos tenemos un folio tijera y piso al final las cadenetas todas son diferentes eso es para mi creatividad y eso para mí es arte a pesar de que todos hablamos de lo mismo todos tenemos una manera muy particular de ver el mundo y de interpretarlo así que nada dicho esto lo que ha sido mi conferencia ha terminado aunque me podría enrollar mucho más y si queréis preguntarme algo pues no sé cuántos minutos me quedan pero dispuesta y encantada de contestaros ¿Dos minutos? Vale pues tengo dos minutos si queréis preguntarme algo desde luego bueno si no que he visto mucha gente bueno conocida mi amiga Carmen del alma que te quiero he visto mucha gente Rebeca muchísimas gracias por estar siempre ahí cariño Rebeca Saray que pronto la tenéis Ginebra también Amparo Pepa bueno a todos todos los que formáis parte no soy maravilloso de verdad no he podido no he podido leeros porque muchas veces os leía ah que tengo 15 o 20 minutos que regalo bueno pues no sé preguntarme algo me sigo enrollando felicitarte muchas gracias por tu plática y disfrute gracias gracias a vosotros es una hora de conferencia y 15 o 20 minutos de pregunta vale perfecto yo si queréis me sigo enrollando como veis para mí muy importante el tema de la calle el estar en la calle yo hace mucho tiempo tengo una cierta rebeldía con esto de las ferias porque creo que nos están tratando como clientes y nosotros no somos los clientes de ninguna feria ni de ningún festival ni nada no somos clientes sino el medio para ganar dinero y eso es lo que estamos confundiendo tenemos que dejar de mendigar arte porque no no es mendigar arte nosotros en la cultura somos súper importantes y hay una frase muy buena que dice que un país no es rico porque tenga una cultura rica sino lo contrario la cultura es la que hace rica a un país pero creo que nosotros tenemos un cierto complejo como artista empezando por etiquetarnos como artista ¿vale? somos artistas la fotografía está considerada como un medio también artístico y tenemos que creérnoslo de verdad o sea basta ya de este complejo absurdo de pensar de que no no, no yo no soy artista no, no, no yo no soy fotógrafo si tú lo sientes en el alma te vuelca te transmite te inspira te eriza la piel cada vez que ve algo y no lo convierte en algo que haces sino que eres te convierte ya en un artista porque además incluso aunque la gente no comprenda tu obra no quiere decir que no sea artista porque muchísimos artistas a lo largo de la historia no han sido comprendidos y podemos dar muchísimos ejemplos ¿vale? entonces hay que olvidarse más de estar para afuera sino de meternos más para nosotros dentro y no olvidarnos nunca de lo que es el sentido de disfrutar y de jugar porque a pesar de que vamos cumpliendo años es tontería pensar que el hecho de cumplir años nos resta al contrario nos suma yo tengo 39 años pero no dejo de ser una niña ni dejo de ser un adolescente siempre me voy enriqueciendo porque siempre voy sumando experiencias con lo cual me enriquecen ¿vale? y eso es lo que hay que romper hay que volver a recuperar el sentido del juego la espontaneidad entre otras muchas cosas yo siempre digo que si nos pusieran una colchoneta saltaríamos todos como niños porque somos niños en el fondo somos niños y al final todos improvisamos en este mundo de locos que buscamos todo lo mismo que es sentirnos queridos es sentirnos que somos admirados y poco más ¿vale? venga voy a leeros un poco ¿vale? a ver que me he perdido creo que Carmen me ha preguntado algo que se me ha ido cariño uff bueno lo primero que me dicen guarda la charla Ana me ha mandado hasta un vídeo y le he dado directamente a compartir perdona ¿qué te hizo quiero que me hizo decir que soy fotógrafa? yo desde muy pequeña como digo que esto es una cosa que seguro que a la mayoría os habrá pasado esto va en torno a una personalidad de entrada yo desde pequeña ya tenía mucha inquietud en el arte y la fotografía me enganchó muchísimo porque fue la primera vez que sentía que tenía el control de una situación cuando yo fui a Sevilla a una excursión me dejaron una cámara de foto y esa sensación de yo poder controlar me enganchó ¿vale? a partir de ahí pues siempre tenía un vínculo con la pintura cuando salía de marcha me hacía yo mi propia ropa siempre he escrito muchas cosas entonces la fotografía ha sido algo que me he encontrado pero que realmente sí cojo una cámara y la utilizo para poder crear pero realmente creo que no me puedo definir realmente como quiero ser fotógrafa no, quiero crear quiero crear quiero construir y quiero desde mi imaginación hacer la realidad entonces eso creo que ha sido innato desde siempre solo que el hecho de convertirlo en realidad lo hice a partir de 19 años gracias Andrés ¿cómo fomentar o descubrir nuestra propia creatividad? ¿cómo fomentarla? empezando por estar en silencio empezar por saber preguntarte cosas empezar por valorar tu trabajo empezar por compartirlo no por tener vergüenza porque mucha gente siente mucha vergüenza a la hora de hacer fotos por describirla por mostrarla como ya he dicho y por siempre girar en torno a reconocer siempre lo que haces reconocerte en eso que haces saber realmente cuáles son tus influencias desde donde te inspiras y dejarte llevar sobre todo ¿para fotógrafos de boda ideas o proyectos diferentes? pues utilizando la imaginación y el juego y el riesgo como he comentado antes yo creo que los fotógrafos a diferencia de otros ámbitos culturales o artísticos creo que nos falta mucho la capacidad de arriesgar pregúntatelo o sea ¿en qué medida estoy arriesgando yo mi fotografía de boda que hace que no termine de identificarme o de encajarme ¿vale? es decir juega experimenta experimenta o sea empieza por experimentar empieza por por jugar empieza por descubrir otros ámbitos que te gustan dentro de tu fotografía ¿vale? tanto en la pintura o en la ilustración o en película o en serie ¿vale? inspirándote e empezando por imitarla porque muchas veces cuando decimos admiro a esta persona yo siempre pienso no admires imita que no es lo mismo que copiar sino no la admires imítala entonces si te gusta esa parte del cine si te gusta esa de la serie si te gusta eso de la publicidad conviértelo en algo tuyo y hazlo ¿vale? muchas gracias ya si empiezas a regresar a Ecuador yo voy a donde me llamen donde me a todos los sitios voy encantada mucho ánimo también para Ecuador a mí me costó llamarme artista ya es que a mucha gente le cuesta a mucha gente le cuesta pero hay que empezar por decirlo ¿vale? hay una cosa que tengo escrita ¿vale? que os la quiero leer que serían un poco para mí los mandamientos de la creatividad sería no eres lo que piensas ¿vale? porque pensar que nosotros estamos en ese pensamiento convergente desde muchas influencias elige tu mundo tenemos la libertad real de elegir lo que nosotros queramos ser es decir cuando nosotros éramos pequeños queríamos ser mayores porque pensábamos que los adultos eran libres y justamente ahora que somos mayores queremos ser pequeños porque realmente la libertad es lo que ellos hacen es esa libertad y esa espontaneidad que nosotros hemos perdido un niño se puede acercar a ti y decirte que te quiero mandarte un beso o directamente mandarte a la mierda ¿vale? perdóname la expresión pero tenemos que romper eso muchas veces pregunto si vemos una persona adulta bailando en mitad de una plaza pensamos que está loca ¿no? pues eso es justamente lo que tenemos que recuperar yo creo que esta experiencia que es la de quedarnos en casa nos va a ayudar mucho a eso elige tus héroes es decir elige aquellas personas que realmente te inspiran y no tiene por qué inspirarte un fotógrafo sino personas las personas también pueden ser inspiración vamos a elegir nuestros propios héroes explora constantemente ve por calles que no conoces ve a sitios donde no conoces siéntate con personas que no conoces llama a personas con las que no estás tan hechas a hablar con ellas rodeate de otro tipo de personas otro tipo de cultura conecta conecta contigo conecta con el silencio conecta con tu sombra conecta con tu miedo conecta con todo lo que eres tú tanto en lo bueno como en lo humano pero conecta comienza allí donde estés nunca es tarde para comenzar nada o sea cualquier cosa siempre es importante en el momento da igual da igual la circunstancia siempre hay excusa pero las excusas siempre son miedo entonces donde estés y en el punto en el que te encuentras comienza si quieres da mi filosofía en la fotografía es dar siempre siempre no tenemos que ser ni celosos ni apegarnos a lo que hacemos lo que nosotros construimos nunca es nuestro ya es de los demás entonces a donde llegue y a quien llegue hay que darle el agradecimiento entonces dar siempre da da y da siembra y siempre siembra desde el amor porque creo que hay muy poco margen de error cuando realmente sembramos y partimos desde lo que realmente somos que al final todos los seres humanos nacemos de lo mismo y es del amor esa es realmente nuestra raíz y es de donde siempre tenemos que trabajar y donde siempre tenemos que funcionar sembrando desde el amor crea tus rituales tu rutina de trabajo la creatividad es marcarte tu rutina es tu espacio tu momento flow tu momento de incubación tu momento de compartir todo eso eres tú eso es lo que tú tienes que construir y crear esa rutina siempre cuenta algo siempre cuenta una historia ya sea interpretando tu realidad o inventándotela pero siempre cuenta algo siempre narra narra algo sobre todo diviértete que esto siempre se convierta en algo que te aporta que te suma nunca trabajemos desde la frustración y desde algo que nos resta no siempre divirtiéndonos siempre jugando siempre compartiendo siempre alimentando siempre sumando siempre desde la humildad y desde la sencillez y sobre todo guardar silencio muchas veces más importante el silencio que el hablar y muchas veces más importante eso el trabajar desde ser productivo más que estar ocupado que es lo que muchas veces hacemos que creo que esa ha sido la gran hostia que nos hemos pegado todo en esta historia en esto que nos está pasando teníamos mucho tiempo mucho tiempo ocupado pero realmente muy poco productivo y creo que esto en el arte en la fotografía y en la creatividad es clave ¿vale? bueno Jesús cortame cuando tengo aquí a mi secretario que es mi hijo magnífico Carmen era una crack que mañana es tu cumpleaños Carmen muchas gracias Verónica se me han ido las preguntas no jolín que gustazo gracias que maravilla ¿con qué edita? edito en Photoshop ¿vale? yo tengo siempre una serie de texturas yo trabajo mucho mucho con las texturas ¿vale? entonces siempre edito en Photoshop y básicamente pues lo que hago es eso trabajar siempre en torno a tres y seis tonos de colores ¿vale? entonces siempre ya desde la escena trabajo mucho en esa armonía de colores y luego ya en Photoshop pues trabajo en eso en en desaturar los colores y destacar siempre ese punto de interés yo visualizo mi imagen intento destacar algo que creo que puede ser interesante y lo trabajo mi edición puede durar un día puede durar una hora puede durar meses o incluso puedo hacer una fotografía y no trabajarla hasta dentro de unos años ¿vale? anda Pepa que tengo 20 minutos más eso cuando me lo has dicho ¿hace 20 minutos o ahora? es que como me he ido para arriba felicitarte muchas gracias ah vale esto ya lo he leído yo pues bueno no sé si mi mayor miedo en mis proyectos no me planteo no me planteo los miedos Carmen no yo creo que es una de las cosas que me hacen estar tan activa es que nunca he creído ni en los noes ni en los miedos siempre he pensado que cuando algo no pasa no pasa porque no es el momento pero no significa que no llega cuando tú trabajas en esto y dedicas una vida a esto con lo primero que tienes que lidiar constantemente con la frustración y saber que probablemente la mayoría de las cosas que te propongas nunca salen entonces eso siempre es una constante con lo cual el miedo es algo que aprendes siempre más que el miedo a los proyectos es a sobrevivir porque nosotros tenemos que comer y muchas veces genera mucha incertidumbre el tema de la economía vale que fue lo que más te ayuda a darte cuenta de todo aquello que te ayuda a ese proceso de creación lo que más me ayuda es a confiar y a seguir esos rituales de lo que he comentado estos mandamientos vale o sea estos mandamientos son los que a mí me mantienen siempre activa sobre todo en la parte esta da Pablo Chacón siempre me dice Ana trabaja ya está no hagan nada más trabaja trabaja y trabaja y ya está y no piensen nada más ¿cómo hago? pues en esas dos horas que me levanto por la mañana desde las 6 a las 8 de la mañana desde hace 10 años es todos los días es miro convocatoria actualizo mis dosier actualizo mis currículum e intento colocar mi trabajo en diferentes sitios hace un año me planteé que realmente mi formación debería estar en la gestión cultural ¿por qué? porque nosotros como fotógrafos de pronto tenemos que trabajar en muchos aspectos que no nos han enseñado es decir yo sí sabía coger una cámara pero a mí nunca me dijeron que podía dar conferencias que podía dar clases que podía meterme en el mercado del arte que tenía que gestionar mi trabajo del arte entonces eso que se me escapa pues hace un año tomé la decisión de formarme como gestora cultural y entonces pues bueno dedico gracias a Dios esta formación me está ayudando mucho ¿qué te hizo decir? quiero ser ah ya lo he dicho Jesús cortame ¿cuándo estás? ¿cómo fomentar o descubrir nuestra propia creatividad? ya lo he dicho para también piensa regresar a Ecuador también vale contra los bloqueos como he dicho antes esas son las partes de incubación no son bloqueos es que hay palabras que tenemos que empezar a quitar de nuestro vocabulario quitar el bloqueo por incubación ¿vale? es como no digamos tengo que hacer sino quiero hacer fijaos lo que cambia si tenemos una cámara en mano y decimos tengo que hacer una foto o quiero hacer una fotografía pues esto es lo mismo no es un bloqueo es una incubación estás en una parte en una parte de incubación respétatela y vuelca tu energía a otra cosa muchas gracias muchas gracias muy bien no vivo de la fotografía pero soy fotógrafa pues muy bien felicidades próxima diputada de cultura no no porque me daría algo yo soy fotógrafo de boda y tengo proyectos propios fantástico yo también yo soy fotógrafa me dedico a la fotografía creativa pero me dedico a dar cursos doy cursos online doy cursos en la casa de la cultura aquí de Ronda trabajo haciendo proyectos culturales sobre todo en la calle trabajo para adolescentes en la universidad me muevo en feria me voy a festivales de cultura de arte por ejemplo ahora voy a estar el 7 de junio en Fotogenics Barcelona si Dios quiere por Dios y estaré en otros sitios ¿vale? que ya iré comentando y si voy a estar avisada vale enhorabuena Ana es fantástica tu oratorio como artista y fotógrafa tus proyectos son fantásticos muchísimas gracias soy el mayor de la clase vale este ya lo chapó yo con 46 años por supuesto pero si hay una cantidad de artistas que empezaron tan tarde que no no tenemos que tener miedo a eso ni muchísimo menos o sea que que no que nunca hay edades ni edades ni ni movimientos en el arte por ejemplo Picasso que lo comentaba él empezó a pintar desde el realismo ¿no? y con 14 años que le montaron su primera exposición en Barcelona haciendo una exposición de bueno pues de una obra hiperrealismo acabó siempre trabajando en la parte más abstracta de hecho cuando murió con 93 años se hizo un autorretrato que era totalmente abstracto de hecho él decía que tuvo que aprender a pintar para luego dibujar como un niño ¿vale? es decir que no hay ni edades ni caminos Jim dice ¿cuál ha sido el proyecto o la fotografía que más te ha hecho salir de tu zona de confort? que buena pregunta uff ¿cuál ha sido el proyecto? yo creo que la caja de mis recuerdos porque estoy trabajando mucho desde tres conceptos que sería trabajar con adolescentes para fomentarle a ellos la capacidad creativa trabajar la integración social y trabajar el arte urbano esas tres cosas además yo documentándolas es decir esto era una espinita que yo tenía siempre que era trabajar la fotografía documental y sí que me está sacando un poco de mi zona de confort porque es como que tienes que activar muchas áreas muchas gracias ¿los permisos para por poner fotos en la calle? permiso muy buena pregunta pues mira yo en ronda como en todo se roza la ilegalidad yo lo hago ¿vale? vamos yo soy de las que me he colado en un montón de sitios vamos he pedido permiso pero cuando me has dicho que no le he dado la vuelta a las cosas ¿vale? ya os pondré algunos ejemplos que otros mira yo quería poner una exposición en la calle ¿vale? pero como me dijeron que tenía que pagar una serie de cuotas y yo no tenía dinero pues lo que hice fue que pregunté si preguntándole a cada negocio de diferentes locales de ronda pues yo siempre trabajo en ronda ¿vale? porque creo que ronda yo siempre la interpreto como mi propio laboratorio es mi I más D si funciona en ronda me lo llevo ya a otro sitio ¿vale? entonces empecé a funcionar en ronda poniendo exposiciones en la calle como no me dejaban hacerlo y como le costó decirme que sí pero al final fue un sí en que si yo preguntaba en diferentes negocios y me daban que sí yo podía poner fotografía pues eso hice ¿vale? entonces tú pide permiso en el ayuntamiento y si no puedes irte a diferentes sitios particulares que si ellos te dan permiso no tienen ningún problema ¿qué? ¿qué más? ¿alguien de Valencia que me pueda recomendar una buena escuela de fotografía? hay mucha en Valencia ¿eh? qué profundo sí yo soy un poquito intensita soy muy profunda yo a ver yo dejé mi zona de confort con 42 años y 8 años después solo puedo dar las gracias por la mejor decisión de mi vida yo también mira yo cuando tenía en el 2012 vivía en otro sitio y estaba casada con dos hijos pequeños ¿vale? y cuando me pregunté esas preguntas asistenciales que todo el mundo se hace mi respuesta fue tan contundente que tomé la decisión de o bien aceptaba esa situación o bien le daba la vuelta completa al calcetín y le di la vuelta completa al calcetín ¿da mucho miedo? sí mucho pero siempre merece la pena porque yo creo que la vida lo que hay que hacer justicia es a vivir nuestra propia mundo a lo que yo he dicho elige tu mundo ¿no? nunca es tarde porque además yo creo que al final a lo largo de la vida de lo que nos damos cuenta es que justamente es de lo que tenemos que vivir a mí me gusta mucho hablar con personas mayores porque las personas mayores son las que te guían mucho más es mucho más real lo que te aconsejan porque ya lo han pasado es decir a mis 39 me pregunto ¿qué me va a pasar dentro de 20 años? pues en lugar de comprarme un libro de autoayuda lo que hago es hablar con alguien más mayor que yo porque me da esa experiencia que a mí todavía me falta y todos coinciden en lo mismo en primer lugar tienen todo un sentido del humor increíble y en lo segundo es que siempre te dicen haz lo que quieras haz lo que quieras deja ya de preocuparte tanto que es verdad que estas son ya frases que ya están muy vistas y muy hechas pero experimentadlo vosotros experimentadlo hablar con gente más mayor y ya veréis que os dirán lo mismo ¿podrías compartir esa lista? por supuesto sí, mira qué bonito a mí me inspiran las emociones de los demás todos tenemos una manera de inspirarnos todos tenemos una manera que se le llama el momento flow vamos, que tiene nombre Jesús, avísame me vas a hacer llorar pues llora pues llora, llora que es muy bueno llorar muy buenas charlas muchas gracias amar el arte por supuesto mira ¿sabéis por qué arte se escribe en minúscula? yo esto lo descubrí hace poco arte se escribe en minúscula porque justamente el arte no tiene ni forma ni color ni nada o sea el arte engloba todo y el arte puede ser todo en cualquier contexto en cualquier forma en cualquier color y en cualquier edad mucha gente critica esas obras de arte que dicen eso como es arte por ejemplo la última polémica fue la de la banana con el fiso que hubo mucha gente que criticó eso es verdad hay mucha gente que eso no lo puede considerar arte pero en el arte que no hay estructuras reales podemos decir es que a él fue realmente la única persona que se le ha ocurrido hacer eso eso es arte por ejemplo de que bueno construyendo siempre dar que bueno gracias que motiva muchas gracias que motivadora es tu palabra yo leo en voz alta ¿vale? he oído hablar bien de esta escuela esa no la conozco he de foto revelate también está en Valencia es que hay muchas es que ahora mismo no me acuerdo pero hay muchas en Valencia hay muy muy grandes fotógrafos y además en Valencia se hacen muy buenos y hay muy grandes festivales está el festival de Imaginaria y también está el de Fotón para aquellos que son fotógrafos documentales Fotón da unas becas muy buenas y Imaginaria también es un festival que lleva más de 15 años y también funciona muy bien un aplauso para el secretario también estoy de acuerdo Pepa Valero que maravillosa muchas gracias por tu generosidad bueno a mí mucha gente me dice que soy muy generosa pero yo creo que cuando las personas decidimos dedicarnos a este mundo una de las cosas que creo que tienen que formar parte del trabajo es justamente la generosidad por eso que te digo creo que no es ser generoso es no apegarte a eso que haces porque no es tuyo no es tuyo tú has sido el canal por el que tú has creado eso pero eso ya no es tuyo con lo cual eso ya es algo libre que tiene que quedar donde pues donde tenga que quedar muchas gracias nos has hecho pensar mucho eso es genial mi Instagram es Ana Becerra fotografía ¿vale? muchas gracias a vosotros sensibilidad gracias eres maravillosa pero corres que te la pela es que los andaluces hablamos muy rápido sobre todo los rondeños yo soy de Málaga y es verdad que hablamos muy rápido y yo creo que como estoy más nerviosa con esto de lo que nos está pasando creo que es verdad que hablo más rápido Pepe muchas gracias tú sé que eres un lujazo también ¿cómo te llamas? Ana yo me llamo Ana y esto pues me llamo Ana y me dedico a la fotografía construida y soy de Málaga ¿cuál ha sido tu trabajo en el que te has sentido más? ah esto ya me lo ha dicho Carmen es que me voy para atrás se me va para atrás ¿cómo conseguiste? pues ¿cómo lo conseguí? pues lo conseguí durante más de 10 años trabajando todos los días mira hay también una cosa que os quería leer ¿vale? os voy a leer una última cosa ¿vale? algunas de las frases que a mí más me han inspirado y que también son muy reveladoras ¿vale? Jesús tú córtame ¿qué? no te preocupes vale os voy a leer una de las frases ¿vale? que a mí también me han hecho mucho que pensar en esto que me ha dicho si es que lo encuentro ¿eh? a ver un momento mira Albert Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose ¿vale? la creatividad es un 1 de inspiración y un 99 de transpiración ahí está tu respuesta Nessa ¿vale? es decir es a base de trabajo o sea nadie tiene tanto talento como parece ni nadie tiene tanta suerte como parece ni el éxito viene tanto por un don que tengamos las personas todo se basa en trabajar en trabajar en trabajar y la suma de ese trabajo a lo largo de muchísimo año es donde empieza a recoger ¿vale? entonces es un 1 de inspiración y un 99 de transpiración ¿vale? ¿de dónde son tus texturas? mis texturas me las hago yo ¿vale? ya sea en el propio programa de photoshop haciendo yo un montón de cosas o cuando voy por la calle que vengo de alguna sesión veo algo de la propia calle que hago una foto y luego lo convierto en textura ¿vale? esos mandamientos son puro oro sí que es verdad ¿qué estrategias usas para hacer tus fotos productos comerciales? pues mira en la esto lo podría decir mejor Jean que yo Ginebra Saide que la voy a tener luego ella es historiadora del arte ¿vale? y tiene mucho más documentos que yo yo no soy una experta ella es muchísimo más que yo ¿vale? pero lo que creo que mi fotografía es algo comercial es porque en el mundo del arte se generan tendencias y ahora la tendencia que más se está llevando es el hiperrealismo yo además las ediciones que yo hago son en lienzo ¿vale? Jesús me podrías dar esa foto en lienzo ¿vale? ese lienzo ¿qué pasa? que cuando yo produzco mi arriba 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 pequeña esa cuando yo produzco el lienzo hay una es decir como que confunde mucho entre lo que es fotografía y pintura ¿veis? entonces yo creo que esto es lo que hace que mi fotografía sea algo comercial sí ¿qué estrategias usas para hacer de tu foto? ah vale ¿cómo interpretar el miedo? pues mira yo lo planteo así en la oscuridad cuando trabajo con el negro es porque trabajo en el estado del miedo gracias me has emocionado muchas gracias a ti ¿cómo lidiar con las inseguridades? ¿cómo lidiar con las inseguridades? pues reconociéndote cuando una persona empieza a desarrollar su capacidad creativa o su capacidad artística no es porque se sienta segura sino porque se reconoce ¿entiendes? es como cuando llegamos a una cierta madurez que te miras en el espejo y dices me quiero ¿vale? me quiero me reconozco eso es un estado de madurez pues en la fotografía también nunca se termina de estar segura sino que sí se empieza a reconocerse en tu trabajo yo no puedo considerar que mi fotografía es buena o no es buena sino que me reconozco en ella ¿vale? entonces esa inseguridad o seguridad nunca se termina sino que sí empieza a haber una madurez en tu trabajo porque te reconoce ¿cómo puedo empezar por mi autorretrato? eso es muy interesante creándote un diario un diario es cogiendo tu cámara y haciendo fotografía a todo eso que eres tú sin que tú aparezca por ejemplo un desenfoque sería una fotografía de retrato ¿por qué no? un contraluz sería una fotografía de retrato ¿por qué no? un café que acabas de tomarte y que aparezcan las manchas en el café de tus labios ¿ese sería un autorretrato? sí unas sábanas arrugadas que te acabas de levantar de tu cama ¿sería un autorretrato? sí una ropa que acabas de poner en el suelo porque te vas a duchar ¿sería un autorretrato? sí ¿vale? entonces yo empezaría fotografiando un diario de mi propia vida de esto hay muchísima gente con proyectos maravillosos que trabajan haciendo fotografías a objetos para hablar de retrato ¿vale? entonces yo te animaría a que empezaras el autorretrato retratando aquello que forme parte de ti muchas gracias tuya ¿dónde te estás tomando? te refieres a la formación ¿no? en Málaga es a través de Factorial App es un máster de un año y voy casi todo el fin de semana que los seminaristas son maravillosos porque los seminaristas que vienen al curso pues son directores de museo son directores de festivales de arte de ferias de arte son abogados que están solamente dedicados al arte entre otras muchas ¿no? gente que trabaja en arte urbano en performance actores entonces son gente que ya está muy metida muy curtida en el mundo del arte y la verdad es que estoy aprendiendo vamos creo que es la mejor inversión que he hecho ah vale ¿cuáles son los vídeos que quieres? vale pues luego os lo pasaré ¿vale? no sé si a través del grupo que tengo en WhatsApp o por mi Instagram o por este mismo ¿vale? pero os lo paso absolutamente todo saludo desde Huelva un saludo creo que llevo mucho tiempo incubando bueno pues da tiempo yo tengo proyectos que llevan años pero cuando digo años mucho y eso están ahí ¿vale? por ejemplo el proyecto payaso lleva mucho tiempo ¿vale? bueno pues me despido ya de todos ¿vale? que os mando un fuertísimo abrazo a todos y a cada uno de vosotros que muchísimas gracias por vuestra generosidad en el tiempo porque si hay algo que no se recupera nunca es justamente eso el tiempo la generosidad está en saber invertir el tiempo a la persona y a la situación que vosotros decidáis vosotros habéis decidido este tiempo estar conmigo gracias un beso enorme gracias Gracias.